y chicos antes de empezar este vídeo les quiero avisar que si quieren que siga con esta serie de skyrim pues le dejen su like si por el contrario quieren que aquí termine la serie y que el capítulo no sé si sea el 13 o 14 o 15 pues que sea el último al final donde ya somos dueños de hibernalia porque llegamos a ser el archimago en este capítulo vamos a ser el archimago ya cuando termine este capítulo entonces pues dejen su like si quieren que continúe la serie y si por el contrario quieren que aquí termine la serie de skyrim pues no más no dejen nada solo comenten que ya no quieren que continúe la serie pero si por el contrario veo 20 30 likes pues continuaré la serie entonces nos vemos bye bye y chicos aquí estamos otra vez en skyrim render the scroll 5 especial edición una aventura que se nos avecina acabamos de obtener el bastón de magnus y la máscara moakai creo que se llamaba no me acuerdo cómo se llama la máscara la máscara que te da 100% de regeneración de 100% de regeneración de magia que es mori 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 se llama el nombre de la máscara entonces este pues nada vamos a seguir hacia adelante vamos a continuar vamos fuck esperense 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 que tenemos un enemigo aquí al parecer entonces has conseguido salir con vida ancano tenía rodón ancano se llamaba me temo que debo quedarme con ese bastón ancano quiere que esté a salvo y am quiere que mueras no es nada personal si man vamos a quemarlo ya da igual que es lo que use aaaaaaaa ouch ahí está y listo me llevo esto lo dejo así en pelotitas este bueno si ancano vamos a ir a a salvar este hibernalia de lo que viene siendo este ancano lo chistoso es que esto está cerrado por fuera y digo por dentro y el el vato no sé cómo entró pero bueno aquí jejeje vamos a seguir hacia adelante y aquí estamos fuera de el lugar establecido vamos directo a hacia hibernalia hacia acá ah tengo enemigos cerca en serio pues yo no los veo eh ah ya lo vi ya lo vi fuck espero haber guardado espero haber guardado por favor dime que guarde o que se guarda justamente cuando sale si 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 ah ya sabía ya me había asustado y dije no otra vez te repito la historia no guarde pero mínimo el maldito juego guardo ahora si se la antojó por guardar y pues como bajo de aquí sin matarme aquí vamos a destruir esto ya de una vez ajá ok 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 ahí vamos aumentando la destrucción que por cierto creo que ya podemos aumentar lo que viene siendo el daño por fuego o no sé si es al nivel 60 creo que es al nivel 60 ahí está ahí está y si nos vamos a acá ya nos vamos directamente ahorita checamos lo de la destrucción que andamos en 54 pero no sé si hasta que nivel se maxea acá habilidades es en destrucción en 54 llevamos pero no requiere el nivel 60 pero podemos hacer el daño por fuego hace que los objetivos huyan si tienen poca salud no eso no me interesa es la verdad oye tú la guardia del alba busca gente dispuesta a luchar contra la creciente amenaza de los vampiros que me dices lo siento no me interesa eso es lo que dicen todos hasta que una turba de vampiros furiosos les arrancan a la canta si cambias de opinión y decides unirte a la lucha antes de que sea tarde habla con Isran en el fuerte de la guardia del alba al sureste de Richter ok bueno es irónico que me esté diciendo que si quiero unirme para matar vampiros si soy un vampiro pero bueno este si estoy siendo ya fui contagiado por el vampirismo y al final voy a terminar siendo un vampiro ya van a ver y bueno tenemos esto vamos a ver que ando has sobrevivido entonces lo tienes esperemos que sea tan poderoso como creen los city porque están aquí tan lejos observa con tus propios ojos el poder de Ancano está aumentando no podemos superar la magia que está usando para protegerse espero que tu viaje a laberintia haya merecido la pena entremos y ve justo detrás de ti ok creo que tengo que usar el bastón para poder entrar donde está el bastón y oh me olvido del bastón no 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 debe estar por aquí si no no me hubieran dejado venir hasta acá espero ah si aquí está que me estaba asustando es que no me lo voy a creer ok ¿puedo entrar? si ya ya usé el bastón yo pensé que iba a ser un poquito más pero si este vamos continuamos no sé por qué no me está regenerando si supone que es de noche pero bueno x vamos vamos a matar a Arcano ok ahí está ¿crees que no sé lo que te propones? ¿crees que no puedo destruirte? tengo en mis manos el poder para destruir al mundo ¿y crees poder impedirlo? ¡el bastón no te dice! ¡ajajaja! ¡estoy con tu puta! ¡estos ojos mágicos! ¡no puedes bajarme! ¡el bastón! ¡úsalo contra el ojo! ¡estoy con tu puta! ok creo que ahí está ahí está ¡no! ¡morí! bueno como pueden ver tengo muy poca resistencia ahorita pero bueno aquí tenemos el punto de guardado ¡estoy con tu puta! ¡estoy con tu puta! Ok, ya esta, otra vez Márete tú Ah, que no lo puedo matar con A ver, atuendos Esa no me la esperaba Es en armas, no, perdón, en armas Eh, lo vamos a recargar Ok ¿Contra quién lo tengo que usar? Contra él Ah, contra él Ahí está, ahí está Ok Túnica, esto me lo llevo todo ¿Ah, este es malo? Ah, sí, sí, sí ¿Y ahora qué hacemos? No, no lo sé Ancano ya no está Pero lo que quiera que le haya hecho al ojo No parece detenerse No tengo ni idea de qué hacer Ok Sabíamos que triunfarías Tu victoria justifica nuestra fe en ti Has demostrado ser más que digno para dirigir el colegio de Hibertaria ¿Y ahora qué hacemos? El ojo se ha vuelto inestable No puede permanecer aquí o destruirá tu colegio y todo este mundo Debemos ponerlo a buen recaudo Los actos de Ancano demuestran que el mundo no está listo para un objeto así Lo protegeremos Por ahora Tenéis la oportunidad de preservar el colegio Y seguir con vuestras vidas Tienes nuestro agradecimiento, Archimago Has realizado un gran servicio al mundo Sí, 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 bueno, ya Quería ver si los podía robar, pero no Y se fueron Lo has conseguido El colegio vuelve a estar a salvo gracias a tus esfuerzos Sabía que podía confiar en ti Ni atrevería a decir que los Sigik tienen razón En mi opinión, no hay nadie más que merezca ser Archimago Toma, considera todo esto como si fuera tuyo Y los aposentos del Archimago también Estaré aquí por si me necesitas Y por fin Llevamos a cabo Ya lo que viene siendo ser un Archimago Por fin ya somos Archimagos del colegio Somos dueños del colegio Y tenemos las dependencias del Archimago ¡Woo! Entonces Vamos a celebrar esto desencantando muchas cosas Que ocupamos desencantar varias cosillas Este Y pues ya todo esto es nuestro Lo cual es muy genial Porque aquí tenemos muchos de los materiales Que necesitamos para hacer pociones y cosas así Más estas cosas que están aquí Están muy bien Más algo que me gusta de aquí Creo que es esta pócima del encantador Nos va a servir demasiado para lo que queremos usar Este, ya van a ver más adelante El polvo brillante Esto no me interesa Bueno, ahorita no vamos a hacer nada de eso Ahorita lo único que vamos a hacer Es desencantar algunas cositas Desencantar esto Vamos a desencantar Absorber hechizos de magia Esto lo desencantamos El de health El de aguante Ok El hacha de los muertos No huirán Este también Este es para la trampa de alma Ajá Y esto es para Criaturas de personas Ok, esta es otra Sí, ajá Les encantamos Incrementar nuestra vida Este también Este Esto no sé que sea Esto no sé que sea Vamos a ver Ah, lo de las pociones Este también Sí Este Destrucción También Eh Tenemos muchas cosas Lo de visión Sí, también Y alteración También Y listo Creo que con eso tenemos Y lo mismo que hicimos En el otro Vamos a hacerlo aquí Eh Que por cierto Tenemos unas botas aquí Importantes Este Vamos a recoger todo De hecho vamos a A agregar A ponernos todo lo que Vamos a recoger todo Todo lo que está en todas las partes Y vamos a ordenar un poquito más las cosas Eh Lingote de codornil Esto, esto y esto Ok, lo llevamos Y Lo de acá también Acá adentro Botas Acá también Este también Y bueno, ya está En una parte En esta parte vamos a poner Todos los minerales En esta todos los Este Todas las armas En este todos los atuendos Y en este todo lo de varios ¿No? Entonces comencemos ¿No? Vamos aquí Dijimos que iba a ser atuendos ¿No? Eh Tenemos dos de estos Vamos a dejar uno Vamos a dejar este Vamos a dejar este Vamos a dejar esto Todo lo que sea atuendo Vamos a dejarlo Aquí Este Ah, esto es lo del archimago Este también está muy bueno De hecho debería ponérmelo No sé si ponérmelo Bueno, luego me los pongo No importa Eso Eso va después Ahorita nomás es ordenar Quiero ordenar todas las cosas Que queden en un solo lugar Aquí Esto aquí Esto aquí Ropas Todo aquí Ajá Todo lo que no esté usando aquí Ok Ya dijimos que todos los atuendos aquí Muy bien Y todas las armas Acá Esto también aquí Este aquí El de relámpagos Las espadas que me sobraron El de flamer Esto también Flecha enana Este Mano doble Los arcos Los de orco Este El bastón de magnus Aquí Todo lo va a estar aquí Y ya nada más quedaron con estos dos Muy bien Ah no Armas no eran aquí verdad Si armas no eran aquí Verán aquí Da igual No importa El lugar No importa Donde los tenga Al final y a cabo Y luego dijimos que aquí Los minerales En este caso Solo los minerales Que son Estos Lingote De metal enano Oro Lingote de plata Lingote de ébano Este también es mineral Este Lingote de hierro Bueno mineral de hierro Esto también Mira a ver Ori calco Este Esto no es mineral Esto tampoco Y creo No había No tenía de codorniz Algo así Ah Codo Coridón Coridón Ese Ese es el importante Pero se me hace raro Porque Ah es que A lo mejor El enano lo confundí con ese Y pensé que este Y si 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 Ok ok Bueno está bien Está muy bien Y vamos Acá A guardar Todo lo de Lo de varios Ya Ya por último Esta Estos que nos van a servir Mucho también Más adelante Esto también Todo esto Esto no Esto no Porque si esto si lo quiero llevar Esto también Esto también Esto también Esto también Esto también Esto lo dejamos ahí Ahí Esto no lo podemos dejar Esto también También Cuchillo También 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 Todo lo que sea Varios Varios Aquí Esto también Rubí Y todo Esto lo demás No se puede quitar Bueno el oro Si pero eso No lo voy a dejar ahí Y pues ya Ya tenemos aquí Más ordenado Las cositas Y Tenemos un poquito Más de oro Entonces chicos Creo que No se hasta Cuanto llevamos de tiempo Otra vez no tanme tiempo Porque bueno Porque soy Inteligente Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado Este capítulo Yo se que no hicimos Mucho más que ordenar Y pelear contra Este El El señor De este Del arcano Este Y pues nada Ya somos dueños De hibernalia Que Escríbanme en los comentarios Que es lo que quieren Que siga ahora El de La hermandad oscura O si quieren que Me dedique a explorar Y Subir la magia No se Ustedes Coméntenme Allí en la caja De comentarios A la mejor Y para entonces Ya para cuando me digan Yo ya hubiera hecho algo Pero pues Me hace ilusión A ver si Lo llego a subir O si es que Paro por un momento De grabar Y pues eso Entonces Nos vemos en el siguiente capítulo Ya en el siguiente Habré hecho Cosas fuera de cámara No se A lo mejor Habré aumentado un poquito Lo que viene siendo Ah si es cierto Tenía lo de magia Vamos a aumentar un poquito Lo de magia A lo mejor Habré aumentado un poco Más destrucción Y sobre todo Encantamiento Ya vamos en 36 Desencantar también Da cosas buenas Entonces esto si Lo vamos a subir A herrería También lo tenemos Que subir Estas dos Entonces bueno Pero eso ya sería En el siguiente capítulo Eso ya lo voy a hacer Fuera de cámaras Porque es muy tardado Muy tardado Y también lo de la alquimia Tengo que subirla Entonces como les dije Tenemos muchas cosas Por ejemplo Aquí en el alquimia Tenemos el Ingredientes Y ven que Por ejemplo El Savi Esprigna De hecho vamos a hacer una Que es el de Savi Esprigna Ah pero no me acuerdo Ah polvo brillante No era Polvo brillante No era Era este Combinado con Creo que no tengo El item necesario No es polvo brillante Es uno parecido a este Pero no es Creo que Creo que Dice sabia Justamente Dice sabia Entonces bueno Tendría que combinarlo Con ese Para lograr Lo que quiero Lograr Creo que Por aquí había uno De hecho vamos a Vamos a verlo Polvo brillante Sales de fuego Tenemos sales de fuego No sales del vacío Estos son sales del vacío Esto nada Esto nada No parece que Justamente el item Que necesitan No está aquí No importa Bueno Ah aquí tenemos Uno de estos Ya tenemos dos De los que necesitamos Y bueno chicos Si les gustó este video Pues denle like Favoritos Y compartan Que me ayuda demasiado Y nos vemos En el siguiente Episodio Bye bye Otra vez me trabe Esto es lo que Harto Es que me hago para atrás Y ya no sé En donde Donde voy Fuck Maldito veneno Pero ahí está Ya se murió Esto ya se murió ¿No se murió? Ah que este Es que el